Hoy presentamos Pícaro de Bribón. Buenos días, país mal hecho cuya única tradición son los fracasos. Estoy aburrido de todo esto, hombre. Tengo ganas como de que el mundo se acabara, ¿sabes? La humanidad aterrorizada recibió la macabra noticia proveniente del Centro de Estudios Espaciales de Moscú con relación a la inevitable colisión del asteroide Ícaro contra la Tierra. El aerolito se acerca a una velocidad de 70 kilómetros por segundo hacia nuestro planeta. Se dice que al estrellarse equivaldrá al estallido de 10.000 bombas atómicas como la de Hiroshima. Eso quiere decir el fin del mundo. El impacto se producirá el 5 de mayo del 2006. Saúl Benoit, NNN. Esto es lo que se merece este planeta infernal. Es que era de ahí, hombre. Esto se tenía que acabar. Por fin, el fin, Martín. Por lo menos ya sé qué voy a hacer en los próximos ocho años. ¿Qué vas a hacer? Los primeros tres años me voy a rascar a la derecha y los siguientes cinco me voy a rascar a la izquierda. Yo siempre he sido un hombre de izquierda. Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Según los cálculos que se nos han ordenado hacer desde la NASA, el aerolito caerá exactamente en este lugar el 5 de mayo del 2006. No me extraña para nada que ese cuerpo astral que va a acabar con este cochino mundo caiga precisamente en Colombia y matemáticamente en nuestra oficina. A mí me persigue el acatombe. Antes era el gallinazo Billy Pontoni. Ahora es el asteroide que va a hacer volar este infierno en mil pedazos. Yo sí tengo una suerte muy puerca, hola. A continuación se dirigirá al país el presidente de la república. Chipchombianos, como ustedes lo saben, el asteroide Ícaro se estrellará con Chipchombia el 5 de mayo del 2006, razón por la cual hemos decidido rebautizarlo Pícaro. Tan chistoso que soy. La primera medida que ha tomado mi gobierno, ya aprobada por el Congreso de la República, ha sido la creación del Ministerio de la Aeronáutica y el Espacio. Como titular de esa nueva cartera, he nombrado al respetadísimo y sapientísimo doctor Brontosaulo Arboletes. Para la tranquilidad de ustedes, les informo que la república de Chipchombia, en cabeza del nuevo ministerio, abrirá una licitación pública internacional con el fin de evitar el terrible impacto sideral, que significaría el fin del mundo y por consiguiente, el fin de nuestra hermosa patria. Usted limítese a entregarme las armas que yo me encargo de vendérselas a la guerrilla, a los paramilitares y los narcos. ¿O es que usted no sabe que yo llevo 30 años en la burocracia de mi país y sé cómo hacer los negocios, señor Khashoggi? Si yo hasta fui gobernador del puto marzo. Esto sí nunca va a salir adelante, jamás, jamás. Pero señor gobernador, es que la plata de las carreteras se las gastó en el carro. ¡Ibrahim! Tráigale las armas al doctor de Bribón. Eso sí, asegúrate de que te vague de inmediato. Ese chip chombiano es un lambón y además es un lambón. Vigílalo. Así es como me gustan los negocios. Rapidito como peluqueando bobos. ¡Que estés muy bien, Adnam! ¡Que ala te bendiga! ¡Bronto Saulo, caray! ¿Y usted qué más? Perdido, ¿no? Metiendo las patas lo vi por ahí. ¿Cómo que metiendo las patas de Bribón? ¿No es que me nombraron? Sí, lo nombraron en todos los periódicos, hombre. ¡Qué vergüenza, Bronto Saulo! Acuérdese, como dijo el gran maestro de la corrupción, lo importante no es ejercerla, sino no dar papaya. Papaya la que tenemos ahora. ¿No es que se abrió otra licitación? ¡Ah, qué bueno, hombre! Hace rato que no hago un negocito bonito de esos. Con lo que me gano en la embajada no es suficiente. Me estaba haciendo falta ganarme una platica extra. Entonces te voy a estar mandando el pliego para que tú me lo diligencies y yo ya sé que contigo la vaina es como más te gusta. Y ahí vamos, miti, miti. Pero a usted no se le habrá olvidado cómo es el asunto del tráfico de influencias, ¿no? ¿Usted le va a enseñar a su papá a hacer hijos? Si aquí acaba de estar Adnan Khashoggi, el mayor traficante de armas, me le bajé la billetera y ni siquiera se dio cuenta. En este momento se está cerrando la licitación pública internacional que tiene como fin seleccionar la propuesta para desviar el curso del asteroide pícaro que va a caer, y esto lo digo con gran orgullo, en nuestra patria amada. Hasta el momento solo han llegado propuestas de Rusia y Estados Unidos. El plazo para entregar las propuestas ha terminado. ¡Cara, te asfalto yo! Esta es la propuesta de Chipchombia, es la propuesta nacional. ¿O es que acaso aquí hay preferencias y tráfico de influencias? De ninguna manera, doctor de Bribón, usted tiene el legítimo derecho por haberse encontrado prestándole un digno servicio a la patria en el exterior. Además, usted está regido por el horario de Nueva Zelanda. Es más, usted ha entregado este pliego con 12 horas de anticipación. Por ese motivo, lo tendremos muy en cuenta a la hora de la escogencia. A mí me parece que aquí hay gato encerrado. ¿Usted qué cree, Vladimir? No sé por qué le pregunto a este borracho moscovita. Y tiene la palabra el representante de los Estados Unidos, director de operaciones de la NASA, el general Barbara Bush. Nosotros queremos plantear algo sencillo. Un puente titán con una punta en forma de chupa para destapar inodoro se adherirá al asteroide y lo desviará de su curso hacia la Tierra. El proyecto tendrá un costo de 2 billones de dólares. Eso es, 2 mil millones de dólares con tecnología 100% norteamericana sin intermediarios de ninguna clase. Y ahora tiene la palabra el director de la agencia espacial rusa, general Vladimir Chernenko. Lo que haremos nosotros es ubicar el lanzarrayo láser, el cual recibe la energía de la materia fecal de los gordos. Los gordos tienen que haberse alimentado de lentejas y mané. Por favor, señor, omita los detalles y vaya al grano. Una vez apuntado el objetivo, se disparará el rayo fétido que impactará el asteroide y provocará una infusión en su interior. El proyecto está evaluado en 2 mil millones de dólares. Será hecho con tecnología 100% rusa. Tampoco se aceptarán los intermediarios de ninguna clase. Y ahora tiene la palabra el representante de la propuesta de Chichombia, la propuesta nacional que con mucho orgullo acogemos, y es el doctor De Bribón. Mi propuesta no podrá ser expuesta para mantener la seguridad nacional. Pero, ¿cómo se atreve a decir que aquí hay seguridad nacional si aquí lo que hay es inseguridad nacional? Lo que sí puedo adelantarles es el valor del proyecto que costará alrededor de unos 5 mil millones de dólares sin contar la comisión. Claro está, ¿no? No queda duda. Ya hay un ganador. Por lo prístina, lo diáfana, por lo preclara de su exposición, la ganadora es la propuesta nacional. ¡Felicitaciones, doctor De Bribón! ¡Qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! No, hermano, ganó De Bribón. Ahora sí no hay nada que hacer, hermano. Esto sí fue el puntillazo, ¿yo? Se acabó el mundo. Bueno, bueno, y ahora sí cuéntame, De Bribón. ¿Cuál es la propuesta que tienes? ¡No! De esta no se salva nadie. Imagínate cómo vamos a hacer para desviar esa vaina si yo lo único que sé hacer es desviar los fondos públicos de mis cuentas privadas en Suiza, la verdad. Lo que vamos a hacer nos va a dejar mucho billete, la verdad. Pero De Bribón y el planeta y la humanidad y Chipchombia. ¿Planeta? ¿Humanidad? No, hombre, no se preocupe por esas pendejadas. Chipchueños, es para mí motivo de orgullo que un hijo de Chipchombia haya sido escogido para salvar el mundo. ¿Y quién mejor para esto que el doctor De Bribón? No se podía esperar menos de un hombre de las calidades morales, intelectuales que tiene este gran ser humano. Todos los chipchueños debemos sentirnos pletóricos de gozo por este hecho y por este motivo será cobrado un impuesto adicional a cada chipchueño. El impuesto al pícaro. Yo creo que esto vale la pena. Es que ese cuento de que tenemos a alguien nacido en este país capaz de salvar a este mundo es imposible. Pero si eso del desvío del pícaro es una labor demasiado compleja de ingeniería, hombre. En este país no hay nadie capacitado para eso. ¿Pero a quién quieren engañar, hombre? Pues a nosotros, a los que siempre han engañado, como a ti o como a mí o como al estúpido del tátara que siempre traga entero. Ahora vamos con el tema que tiene en vilo a todos los habitantes del planeta Tierra, el pícaro. Oye, he venido a dar mi parte de apoyo. No, ese pícaro no, el otro pícaro. Eso todo son unos pícaros que se han robado este país y que lo tienen desangrado desde hace años. ¿Cómo dice? Al asteroide, ¿y eso qué es? Walter te lo había dicho, el mundo se va a acabar. ¡Ay, no puede ser! Pero llama ya a mi línea psíquica y te diré el futuro después del impacto. No hay futuro. Ahora veamos qué piensan los jóvenes del Areolito. ¿Areolito es a mí? ¡Qué va! El que no toma sus propias decisiones, lleva. Pero a mí no me tiene asustado esto. Increíble, yo tan miedoso que soy. Mejor que se acabe a este mundo infernal. Eso es lo que nos merecemos. Pero yo creo que para esa época vamos a tener bastante plata como para estar al otro lado del mundo y no aquí en el punto de impacto. Pero si el pícaro va a destruir todo este mundo. No, a lo sumo el pícaro va a destruir este país, pero eso lo sabíamos hace mucho tiempo. Yo creo que para esa época con esa cantidad de proyectos que tenemos vamos a tener mucha plata para poder estar al otro lado del mundo. Sí, ojalá que para ese entonces tengamos más plata que pacheco. Yo estoy muerto del susto, ¿viste? Eso no se ve que hagan nada para detener al pícaro ese y faltan cinco días hábiles para que se estrelle contra nosotros. No digas pendejadas, Martín. Más bien préstame dos millones de pesos para una gaseosa y 500 mil pesos para un pan con salchichón que estoy y que me gaseoseo. No, hermano, no tengo nada de plata. Ay, hombre, no sé para qué le pido plata a usted si yo sé que su hermana lo está manteniendo desde el siglo pasado. Ustedes todavía por aquí, les va a caer encima el pícaro. Estamos acostumbrados a que nos caigan encima los pícaros. Además, no tenemos plata para salir de acá. Además, yo estoy seguro de que no hay sitio en el planeta donde nos podamos salvar. Este es el fin del mundo. No, mijo. Ustedes están atrasados de noticias. Claro, como se mantienen viendo esos programas del siglo pasado, que Álvaro al aire, que en todo con Rodrigo y Valeria, que el club de la televisión y Minimonos con Pepón en este momento me voy del país. Nos vemos y que se los coma el pícaro. Cerdo, antes de que se vaya, me puede prestar dos millones de pesos. Claro, mijo, tenga. Es increíble que Cerdo se haya convertido en el nuevo Pacheco de la televisión colombiana. ¿Y Pacheco en qué quedó, eh? Pues en el nuevo Cerdo. La vida se da muchas vueltas. A continuación, se dirigirá a ustedes la Presidente de la República, Doctora Nelsi Moreno de Caro. Chipchoeños, Dios nos salvará. Orientará sabiamente a nuestros científicos encabezados por el Señor de Bribón, quienes lograrán desviar la trayectoria del pícaro y así tener una segunda oportunidad en la Tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Confirmado. El impacto del aerolito solo destruirá el millón ciento cuarenta y un mil kilómetros cuadrados que coinciden para el pesar de muchos y regocijo de otros con la superficie de esta tierra olvidada de Dios. Y ahora de los hombres. Chipchombia, yo ya tengo mi tiquete de salida. Como muchos, he desconfiado del proyecto de Bribón. Ahora, observemos imágenes dantescas de gente intentando salir de este país de cualquier manera. Yo no entiendo. Sabiendo nosotros cómo es de corrupto el doctor de Bribón, cómo pudimos esperar hasta el último momento para ver qué es lo que estaba haciendo. Vamos a averiguar qué es lo que está pasando. Mira, Santiago, está abierto. ¡Doctor de Bribón! ¡Doctor de Bribón! ¿Qué se habrá hecho el doctor de Bribón? ¿Y obroto, Saulo? El plan no salió perfecto. Tocó invertirle algo al cohetucho ese, pero es pura fachada. Claro, esa vaina va a despegar y se va a caer enseguida. Eso no tiene ni combustible suficiente. Y fíjese, nos quedó bastante plata y como a usted le gusta, nos lo repartimos miti, miti. No, pero si este cohete no está adecuado para destruir el aerolito. Claro, no tiene ni combustibles ni explosivos ni nada para destruir al pícaro. ¿Y qué diseño tan feo? Parece una chiva. Nuevas informaciones acerca del aerolito pícaro. Se ha descubierto que la composición es metálica y está cargado de energía positiva, motivo por el cual es atraído por el territorio que más energía negativa proyecta en el planeta y es la maldita Chipchombia. País que detesto, país que me negó las posibilidades de trabajo y que me empujó a hacer un carga ladrillos en MMM. Claro, era lo que siempre habíamos dicho, lo que carga de energía negativa a este país son personajes como Charlie As, Iván y sus bombones y el aguardiente, ese licor que hace sacar el guacha al que lo toma. Lo que hay que hacer es montar a estos culpables de la energía negativa del país en el cohete y hacer que el pícaro lo siga. Además, hay que echarle como combustible todo el aguardiente posible, que es para lo único que sirve ese maldito trago de los mil demonios. Los hemos reunido ustedes acá con el único y noble propósito de salvarlos, ya que ustedes representan los verdaderos valores y el folclor de la cultura de este país. Estamos presenciando el emocionante momento en el que la señora Presidente de la República, Nelcy Moreno de Caro, le impone la Cruz de Boyoacá en el grado de guache por su abnegada labor en la búsqueda de la salvación de la humanidad al doctor de Bribón. Ay, hombre, ojalá que aparezca Cerdo para que nos preste unas monedas a ver si nos saca de esta olla tan berraca. Y es que en la emisora cada vez nos pagan menos, hombre. Este mes le debemos 70 millones de pesos cada uno a Radio PQEK. Negocio redondo, mijito. Es que la plata está ahí. Solo hay que salir a buscarla. Yo no me explico cómo es que hay gente pobre en el mundo. Mire, por ejemplo, ese par. Hagan algo por este país. Hagan algo por la humanidad. Tengan pa' que se coman algo. Es increíble. Todavía queda gente buena de este mundo. agua.